Era una persona de verdad muy buena, una persona responsable, una persona dedicada, una persona que se proponía sus metas y las conseguía, una persona que era capaz de dejar de un lado las cosas que le gustaban cuando él sentía que no eran buenas. De verdad era una persona buena, pero esa tensión de siempre hacer lo correcto, esa responsabilidad constante, le era muy pesada. Había momentos que él sentía que quería explotar. No podía estar tranquilo, no podía relajarse, a veces no podía dormir. Era una persona que le costaba disfrutar de las cosas de la vida, porque siempre estaba pensando solamente en el futuro, estaba pensando en cómo lo que está pasando ahora lo hace avanzar hacia esas metas que él tenía y no, y preocupado de no, que no vaya a pasar nada malo en el futuro. Era una falta de tranquilidad constante. Pero los problemas graves empezaron justamente cuando se casó. Porque cuando una persona está casada no basta con hacer lo correcto, porque él lo hacía, era responsable y muy dedicado, pero al mismo tiempo necesitaba entregar simplemente amor. Para entregar amor tienes que estar relajado, tienes que dedicarte y vivir el momento, tienes que estar con tu hijo ahí jugando sin pensar en el beneficio o en las consecuencias o en las obligaciones que tienes que hacer. Porque está claro que tenemos que pensar en el futuro, no podemos seguir responsables, no podemos hacer cosas que sabemos que nos van a hacer daño, pero al mismo tiempo tenemos que vivir el momento, tenemos que estar tranquilos y disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Es la concentración en el momento, trata de concentrarte en lo que estás haciendo, trata de observar la belleza que te rodea, trata de observar a tu hijo y sentir el amor que sientes por él. Trata de conectarte con Dios, conectarte con la naturaleza, conectarte con el momento que estás viviendo en este momento. No solamente pensar en el futuro, sino también vivir el momento. Porque cuando estás corriendo, no te olvides de observar las flores que nos rodean y disfrútalas.